Aquí se planta un ranchero Canto al amor que quiero, a esa que me sabe amar Para ella mi amor entero, se lo doy sin vacilar Para ella mi amor entero, se lo doy sin vacilar Es mi orgullo ser ranchero, para que no es de negar Para que no es de negar, es mi orgullo ser ranchero Siempre cargo mi sombrero y mi reacta de la sal También soy un buen vaquero, para eso de manganear También soy un buen vaquero, para eso de manganear Enamorar a rancheras ha sido mi profesión Ha sido mi profesión, enamorar a rancheras Unas fiestas y otras vuelas, llaman todas mi atención Cuando quieren de adeveras, te entregan el corazón Cuando quieren de adeveras, te entregan el corazón ¡Gracias! ¡Gracias!